Y en esa traducción, el ángel Gabriel le dice a María Shalom, Shalom quiere decir paz, quiere decir bendición, quiere decir prosperidad, salve muy favorecida, Shalom, cuando le dice bendita, fíjense ustedes, usa una palabra que me llamó la atención poderosamente, no sé si es arameo, hebreo lo busqué pero no es hebreo, posiblemente arameo, le dice bruja, bruja con H, bruja y esa palabra quiere decir bendecida, fíjense bendecida. Y entonces en el mundo secular, en el mundo de afuera, hay muchas brujas, si es brujas. Pero cuando uno no conoce el origen del término, esa gente que con orgullo, con altivez, con vanagloria, se sienten hasta honradas que le digan que es una bruja. Pero ahora que vi que la raíz, la repito, le puedo enseñar la traducción esa para que vea que no estoy inventando, ellas se sienten que son bendecidas. Y la gente que conoce el término, la raíz de lenguaje va a una bruja porque en su ignorancia o en su tradición o creencia cree que va a una mujer bendita. Fíjense. O sea que nosotros, el pueblo cristiano, cuando hablamos de bruja, estamos hablando de una hechicera, ¿no? Pero bruja, con H al final, según esa traducción quiere decir bendecida. Y entonces no me cabe la menor duda que las brujas, Señor las reprenda, no? Ellas creen que son bendecidas. Pero ¿por qué, por qué se creen bendecidas y por qué creen que son capaces de, de auxiliar a otros? Y la respuesta es por el manejo del mundo espiritual. Porque tienen la capacidad de incursionar en esferas espirituales, esferas que nosotros sabemos que son satánicas. No, no vaya a salir de aquí usted a que le lean las manos, ¿no? Satanás, hermano, que no es creador, sino que es imitador. Por eso la Biblia dice que anda como león rugiente, ni siquiera león es, anda como león. Es gato este. Anda como león, es imitador. Se sabe que el verdadero león, el león de la tribu de Judá, es Cristo. Pero Satanás también se disfraza como ángel de luz, es un imitador. Entonces, muchas cosas que el pueblo hebreo experimentó, realmente Satanás se las robó y las ha manipulado de tal forma que ha cegado el entendimiento del mundo. Como esto que para mí fue sorprendente cuando Gabriel dice en esa versión que le dijo, Shalom, bruja. Y María dijo, se sorprendió, dice, ¿por qué me saluda así diciéndome que soy bendita o bendecida? Y esa palabra bendita le dice, bendita tú entre las mujeres. Y me puse a meditar. En el mundo hay millones y millones de seres humanos. Millones. Religiones hay por miles o tal vez millones. Personas que desarrollan una religión. Personas que incluso hoy domingo pueden estar en una iglesia. Pueden estar en una congregación. Pero me pregunto, ¿cuánta gente realmente podrá tener la convicción de que son benditos? De que están bendecidos. Quizás hagamos una pequeña encuesta aquí. Pregúntele a la que está a su lado, ¿tú te consideras bendito o bendita? No le iba a decir que le dijera, ¿te consideras bruja? Porque va a decir, es el término, el término arameo, ¿verdad? Pero, ¿quién es una persona bendita? ¿Quién es una congregación? Porque estaba pensando en cuántas iglesias hay, cuántas congregaciones. El libro de Cantares dice, cuando hace la clasificación de las mujeres, dice, dice que hay doncellas. Dice que hay reinas. Dice que hay concubinas. Pero una, dice, una es la perfecta mía. Una es la paloma mía. Una es la que Dios ha escogido. Y por eso le dice el ángel, bendita tú entre todas las mujeres. Y entonces, me puse a pensar y a ver en la palabra del Señor. Religiones hay muchas y millones. Denominaciones, congregaciones. Cuando nosotros sacamos un poquito de luz de lo que el libro de Cantares dice, diríamos que una congregación reina, es una congregación donde, donde la gente manda y no manda a Dios. Es una congregación de matriarcado. Es una congregación donde hay un cuerpo oficial que, que toma las decisiones, que eligen quién va a ser el pastor, que eligen cuando se termina el contrato del pastor. Se sabe aquí en este país, los pastores llegan a las iglesias y la esposa toca el piano, los hijos cantan y él se presenta como candidato para ser pastor. Pero hay una junta calificadora de la iglesia que decide si es el hombre indicado para pastorear. Esa es una iglesia reina. Es una iglesia donde la gente manda. Demócrata. Es una gente, es una iglesia donde el cuerpo oficial gobierna y donde la ausencia de la guianza del espíritu es mucha. Por ejemplo, la iglesia de la odisea, una iglesia que es del mando, del gobierno, de la gente, dice el espíritu, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Me quieren dejar entrar? ¿Usted sabe cuántas congregaciones hay que no dejan entrar el gobierno del espíritu santo? Es una iglesia reina. Una iglesia concubina. Esas son las más terribles. Porque esas son las que después de estar en el culto se van a parrandear al mundial. No estoy hablando del mundial de fútbol, sino del mundo. Esas son las iglesias que así como puedo beber del vino espiritual, también me embriago del vino, del vino material. Y así como puedo servir a Dios, a mi espíritu, también sirvo a la carne en el mundo. La iglesia concubina. Las doncellas. Esas son las congregaciones donde le dicen al espíritu santo, no, aquí no queremos toque tuyo. Aquí no queremos que pase eso. Aunque usted no lo crea, hay congregaciones donde si usted habla lengua, lo sacan. Le dicen aquí, no, 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 si usted va a hacer esas locuras, váyase al 12.145 de la Woodruff. Pero aquí, no, no, aquí es tranquilo. Y doncellas. Pero dice, pero una, una. Yo quiero pertenecer a esa una. Una es la paloma, una es la, por eso el ángel le dijo bendita tú entre las mujeres. Y entonces, una congregación bendita, que es la paloma, que es la, diríamos, dentro de todas las congregaciones. Es a donde llega el ángel. Es a donde se le lleva el mensaje del propósito de Dios. Una congregación bendita, es una congregación que le abre su corazón al mensaje del Espíritu. Recuerdo la experiencia de uno de nuestros ministros. Dios le dijo a un teólogo que hizo una Biblia, le dijo, platicando estaban ellos en inglés y le dijo, ayer el Señor me habló. Y este teólogo le dijo, ¿te habla Dios? Si le dijo, me habló ayer. No, Dios ya no habla. Dios ya dejó escrito lo que tenía que decir y ya no tiene nada más que decir. Y en el pensamiento de Él, ese libro que usted tiene en las manos es lo que Dios ha dicho y no tiene nada más que decir. Sin embargo, una congregación bendita, es una congregación que sabe, que entiende, que esto que tenemos en la, en la mano que se llama, que le pusieron Biblia porque es una colección de libros, Biblios. Es lo que Dios ha dicho. Pero es una congregación que busca en la oración y en la súplica que Dios diga algo. Ahí en su, en su mano usted tiene todo lo que Dios ha dicho. Pero esta mañana yo quiero, no lo que Dios ha dicho, sino lo que Dios me dice hoy. Lo que, lo que realmente está saliendo del corazón de Dios. El mensaje para hoy, 2018, primero de julio. Si entonces es una congregación bendita, es una congregación que tiene el corazón y las puertas abiertas para el mensaje actual de Dios. A esto le podemos llamar el rema de Dios. Por eso Pablo decía, aunque él tenía todos los rollos, él decía, oren por mí para que me sea dada palabra. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no les voy a llevar lo que Dios ha dicho solamente, es parte de la comunicación. Pero quiero llevarles lo que Dios dice hoy para nuestra vida. Lo que, lo que Él está diciendo el día de hoy. Y entonces, María representa a esas congregaciones, yo declaro como la que se reúne en el 12.145 de la Gudruf. Donde, donde abrimos las puertas del corazón para la voz del Espíritu. Donde le decimos Señor, habla, que tu siervo escucha. Aunque muchas veces no hacemos lo que Él dice, pero nos gusta que nos hable, ¿verdad? Y entonces le dice el ángel, bendita tú entre las mujeres. Fíjese que otra característica de una congregación bendita. Es que cuando María oyó la salutación, se turbó. Ya pensaba, ¿por qué? ¿Por qué me dicen eso? ¿Por qué, por qué me da este ser angélico esta declaración? Y es una congregación, según yo lo veo, en el verso 30, que tiene temor de Dios. Si usted pertenece y si yo pertenezco a esa única, quiere decir que nosotros hemos tenido la dicha, la bienaventuranza, la suerte de haber tenido una experiencia con Dios Espíritu Santo. No todo el mundo la tiene. No todo el mundo, hermano, ha disfrutado de la realidad en el mundo. Hay gente que se mofa de ser atea. Hay gente que dice Dios no existe. La verdad son unos burros, hermano. Pero no los culpo, ni tampoco los señalo. Tal vez los insulto porque sí son burros. Pero no los culpo, porque no tienen ellos la culpa. Sin embargo, habemos personas en el mundo que no necesitamos que nos hablen de la Biblia, que no necesitamos que nos digan que está escrito que Dios existe. Hemos tenido una experiencia personal con Dios. Hemos disfrutado de un contacto directo, lo cual nos hace bienaventurados. Porque habiendo millones y millones de personas, tal vez con cualidades mejores que las nuestras, con hermano estudios, con familias, tal vez mejores que las nuestras, Dios tuvo en su soberana voluntad la decisión de revelarse a cada uno de nosotros. Y si usted es parte de esa gente, gente que ha tenido una experiencia, acuérdese cuando Jesús llegó con Nicodemo y Nicodemo le dice sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo Nicodemo aquí no es asunto de saber, aquí es asunto de experimentar, aquí es asunto de que tú tengas una experiencia, tienes que nacer de nuevo, tienes que experimentar el favor de Dios. El evangelio que yo predico, déjeme por un momento quizás lo aburro con mis historias, pero desde los seis años hasta los 17 años era miembro de una congregación, la congregación donde se hablaba de Jesús, se hablaba del Espíritu Santo, pero no se vivía, no se experimentaba, no había esa realidad, a lo menos para mí. Ya aprendí a odiar esa religión, deseaba irme de ahí. La única causa por la que estaba ahí era por el amor a mi madre y la sujeción a mi madre, porque la verdad uno aprende a amar a su mamá, ¿verdad? El que no ama a su madre ni madre tiene, hermano. Uno, hay que amar a la madre, no hay que decirle, madre, mira el 10 de mayo, aquí te trae, no, 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 hay que amarla todos los días y bendecirla. Es el vaso que Dios usó para que usted naciera. Pero yo deseaba salir de ahí por una sencilla razón, por falta de la experiencia. Sin embargo, el día que el Señor en su infinita misericordia me dijo te voy a enseñar lo que es el verdadero cristianismo y llegó la experiencia, una experiencia que inolvidable, una experiencia fantástica, una experiencia que cambió y transformó el rumbo de mi vida. Conocer personalmente a Dios Espíritu Santo. Conocer que la realidad de las historias bíblicas no eran solo historias, se podía vivir. Estimado amigo y hermano, este evangelio no es solamente conocimiento, se puede vivir, se puede alcanzar. Clama a mí y yo te responderé, dice la Biblia. Y te enseñaré cosas grandes, difíciles que tú no conoces. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis porque todo el que clama, todo el que llama, todo el que pide, recibe. Este es un evangelio donde Jesús le dijo a vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas solo dan testimonio de mí. Cuando yo leo la Biblia le digo al Señor, Señor eso es lo que dice la palabra que tú haces, yo lo creo. Yo creo que tú puedes hacer milagros y maravillas. Yo creo que no hay nada imposible para ti, que un toque de tu mano y las cosas cambian, que una palabra tuya y todo se transforma. Realidad. María estaba ante una realidad y tenía temor de Dios. Y el ángel le dice no temas porque has hallado gracia. Has hallado gracia. Me voy a sincerar con ustedes. Muchas veces en oración le digo Señor yo no sé que me viste Señor pero te agradezco con toda mi alma que me ames. Bueno, dígale a quien está a su lado yo no sé que Dios te vio pero ya le agradeciste que te ama. Cuánta gente hermano mejor, cuánta gente más calificada, cuánta gente hermano quizás con una historia y con una descendencia mejor que la nuestra. Sin embargo Dios no nos ha tomado en cuenta. Tal vez usted y yo más usted que yo el pato feo de la familia. Nadie daba un centavo por usted. Marihuana narcotraficante borracho orgulloso 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 no estoy hablando de usted estoy hablando de alguien que conocí hace mucho tiempo con cualidades hermano tan negativas que todo mundo nos miraba como lo peor tal vez del barrio de la de la colonia de la ciudad y sin saber que habían unos ojos benditos en la eternidad que te habían puesto a ti la la señal a ese quiero yo a ese que nadie quiere a ese que nadie acepta a ese que dicen que no sirven lo vil lo menospreciado lo que no es mire que tarea la de Dios y me escogió a mí y tengo la impresión que también a ti y digo esta que dicen que es fea esa quiero la voy a embellecer la voy a ser parte de la paloma la voy a ser parte de la única le voy a visitar hermano realmente los que tenemos la experiencia con Dios somos gente no somos muchos no somos muchos hermano la gran mayoría son religiosos la gran mayoría son gente que que han agarrado una religión pero no tienen una comunión no tienen una relación con Dios pero si tú tienes una relación con Dios eres parte de la congregación bendita eres parte de las bienaventuradas el ángel le dijo María no temas y a esa gente Dios le dice no teman porque aunque en el mundo puedan haber muchas situaciones difíciles yo los he escogido están en el hueco de mi mano y en la palma de mi mano nadie las arrebatará no temas porque yo estoy contigo había una situación estaba pasando una situación muy difícil muy difícil y el ministerio se pasan situaciones terribles era una situación tan difícil que estaba casi destrozado estaba casi desanimado estaba ya casi como boxeador queriendo tirar la toalla me voy a mi oficina y le digo Dios háblame ¿qué hago? esa bendita comunicación no temas siervo mío porque yo estoy contigo yo te ayudo basta una palabra para que uno se levante y diga si Dios está conmigo entonces ¿quién contra mí? si Dios está contigo si Dios te ha escogido si has hallado gracia delante de los ojos de Dios eres parte de esa congregación bendita soy bendito ¿por qué? porque Dios ha tenido a bien tener una comunicación la oración yo he estado meditando últimamente hay mucha gente que dice que Dios le habla pero no pasa nada no pasa nada yo tengo en los en todos los años que tengo de estar en este camino he visto que hay gente que dice Dios me dijo Dios me no pasa nada y entonces digo no fue Dios porque si Dios habla las cosas suceden una de las características de Dios es que cuando Él habla sucede cuando no sucede es que no habló Dios habló tal vez el espíritu humano habló tal vez la buena intención habló tal vez el corazón del hombre porque cuando usted lee la Biblia dice que habían profetas que hablaban de su imaginación por eso no se trague todo lo que lo que le dicen los profetas disiérnalo dígale Señor confírmalo no sea la imaginación porque he visto profetas sinvergüenzas hermano en una oportunidad yo recuerdo me tocaba dirigir el culto estaba joven yo era el presidente de jóvenes imagínese hace cuantos años de eso y entonces a mí no me gusta hablar con la gente antes de predicar o antes de dirigir porque lo pueden afectar a uno y uno debe subir aquí sin ninguna afección debe estar en comunión después de ministrar pues entonces ya uno se enfrenta a todos los rollos que hay pero recuerdo esa oportunidad que me tocaba dirigir y estaba en la comunión con Dios y cuando usted está en comunión con Dios usted es muy sensible una palabra le puede hacer daño entonces entró la muchacha de la iglesia y me dijo con usted quiero hablar yo sentí tan fea la forma como me lo dijo que me turbó le dije solo voy a dirigir y después hablamos no urge hablar con usted Dios mío que será ya no pude dirigir bien me sentí turbado terminó el servicio entonces le dije que pasó y me dice quiero que me explique mira aquí el hermano si le dije lo ve me profetizó yo estaba en cara orando aquí me dijo y llegó conmigo y me dijo hija mía el vaso que estoy usando lo he destinado para que sea tu marido y hermano me dijo no me gusta está feo y Dios me habló que eres mi marido y le dije no Dios no te habló es esa sinvergüenza que no tiene la sagalla de decirte que está enamorado de ti y está usando la profecía para ver como te engancha me dijo que descargo me ha dado si pero me fastidiaste la dirección le dije yo conozco eso yo he visto eso dice Dios que tienes que bendecir al siervo de Dios que te lo diga a ti no que se lo diga a él porque le digo esto porque porque nosotros como parte de la iglesia bendecida una iglesia bendecida es una iglesia que experimenta la visitación de Dios que tiene comunión con los ángeles yo no descarto la posibilidad de que los ángeles te hablen a mí me han hablado no descarto la posibilidad de que tengas experiencias que veas cosas y oigas cosas que otros no ven ni oyen lo he visto vivimos en una esfera en una atmósfera me decía un siervo de Dios es que vos vivís en una burbuja salí de tu burbuja me dijo le dije de burro salgo en esta burbuja estoy seguro estoy protegido en esta burbuja sé que Dios está conmigo que me habla es parte de la bendición mire usted es bendito porque Dios ha tenido la dicha Dios ha tenido la decisión de comunicarse con usted no cualquiera habla con Dios no a cualquiera le habla a Dios usted puede hacer un sondeo y se va a dar cuenta que hay mucha gente que jamás ha escuchado ni siquiera un soplo de Dios ya vemos quienes hasta dialogamos platicamos nuestra nuestra oración no es un monólogo sino un diálogo tú hablas y Él habla pero es algo que la gente normal la gente perdóneme hermano los que tienen religión no te van a entender no te van a comprender benditos somos aquellos que tenemos una comunicación con Dios benditos somos aquellos que hemos hallado gracia ante los ojos de Dios y el ángel le dijo María le dijo hay un propósito de Dios para tu vida o sea que Dios no te no te te contacta si no tiene propósito pero si te ha contactado es porque tiene un propósito es porque dice yo yo tengo un propósito contigo y quiero saber si tú quieres participar de este propósito algo que he aprendido de Dios yo recuerdo la experiencia de un predicador que más creo que es mentira pero la recuerdo él dijo que Dios lo agarró del cuello lo puso contra la pared y le dijo o predicas o te mato yo estaba recién convertido por supuesto yo me tragaba todo yo dije que tremendo que Dios te agarre del cuello y te diga o predicas o te mato Dios mío que tremendo eres tú Dios no es así a la fuerza Dios no hace nada contigo nada contigo si algo aprendido de parte de Dios es que si estamos en presencia de alguien que es caballero que es respetuoso y que no va a violar o usurpar tu voluntad que lindo fuera yo le he dicho muchas veces Señor porque no mejor me haces como los ángeles que yo no tenga libre albedrío sino que que hacer tu voluntad quiero ser un robot para ti yo no sé si le gustaría ser un robot para Dios que todo lo que Dios dijera sí, 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 sí porque porque con esta con esta humanidad que tenemos a veces Dios dice algo y ay Señor pero tal vez Dios dice ve y bendice a fulano ay y Señor y se enoja ve y llora por mengano ay Señor es que no lo conozco ve y dale tanto dinero a fulano ay Señor no que tremendo somos hermano levántate ahora a las 5 ay Señor que se levante el pastor pero si fuéramos como los ángeles que los ángeles obedecen no le ni siquiera le razonan a Dios ni siquiera le dicen mire hermano yo cuando aprendí ese verso que los ángeles Dios dice derecha y se van todos a la derecha primero obedecen y después van a entender oye y por qué nos mandó aquí no sé pero aquí estamos nosotros somos igual exactamente igual mi siervo levántate a orar para que me diste una ayuda idónea entonces Señor que ya lo haga hay un propósito que Dios tiene y entonces el ángel le dice mira el propósito para el cual te escogió Dios y por el cual yo estoy aquí y por el cual tú eres bendita porque esto no es para todo hermano perdóneme lo que voy a decir cada día yo trato de entender y digo Señor por qué por qué veo yo que la congregación en todo el mundo no estoy hablando de llamada final en todo el mundo yo veo que no hay ese anhelo ese deseo de alcanzar en Dios sino somos más religiosos que otra cosa donde están Señor los hombres y las mujeres maduras donde están Señor ese anhelo de que Pablo decía yo prosigo al frente prosigo adelante no importa mis victorias ni mis fracasos olvidando lo que queda atrás me extiendo hacia adelante donde están Señor esos hombres y mujeres que a pesar de todas las dificultades han puesto la mano en el arado y no vuelven su mirada para atrás digo donde están se van hermano tristemente yo he vivido experiencias tan fantásticas con Dios me recuerdo una de las experiencias que viví con los jóvenes de esta congregación quería enseñarles un poquito sobre higiene mental y que nos enseñaran invité a un pastor de México que es médico y le dije mira te invito a nuestro retiro de jóvenes enséñanos un poquito sobre higiene mental como poder sobrellevar porque mire si usted no fue cristiano joven usted no entiende esto pero ser cristiano a los 17 18 años es duro las hormonas están en pie de guerra uno anda hermano pero alborotado y decir no a la carne no es fácil no es fácil cuando ya cayeron de viejos en el evangelio pues ya ya perdieron el 50% de la testosterona ya no tiene mucho problema pero cuando caemos jóvenes y entonces le dije enséñanos un poquito sobre higiene mental me recuerdo como si fuera hoy separé a las mujeres y a los hombres me senté con los hombres dije hoy tenemos un invitado especial hermano pasa nos va a hablar sobre higiene mental aquel médico comenzó a hablar a los jóvenes y les dijo Dios ha dejado muchas formas como poder sobrellevar nuestras luchas hormonales y hay muchas permisiones que Dios deja por ejemplo la masturbación y cuando yo lo oí yo abrí los ojos así hermano y el Espíritu Santo me dijo no es así siervo mío entonces hay ese escape para que tus hormonas estén tranquilas es permitida la masturbación imagínense a los jóvenes hermano y el Espíritu me dijo no es así siervo mío yo estoy sentado ahí hermano y el Espíritu hablándome y le digo señor y ahora que hago como quito este baboso de ahí señor sigo hablando imagínense hermano lo que estaba la atmósfera que estaba desarrollando esos jóvenes estaban con una mente aceptando esa semilla la tercera vez me dijo el Espíritu Santo no es así siervo mío terminó de enseñar me dio el micrófono mire yo le decía al señor en nuestras madrugadas tú no necesitas mucho tiempo tú necesitas cinco minutos y haces tremendas maravillas señor tú no necesitas que yo predique hora y media dos horas señor tú necesitas tres minutos y haces cosas maravillosas pasé y me dice pregúntales si cuando la mujer besaba mis pies yo tuve reacción humana pero con aquel respaldo y aquella unción y les pregunté diles que los he llamado para ser sobrenaturales y no gente natural oye hermano cuando me dio el tercer rema todavía recuerdo a uno de los jóvenes gritó cuando sentía que la palabra le entraba aquí fueron como diez minutos fue tal el impacto de la unción y de la palabra de Dios que esos jóvenes salieron hermano como idiotizados permítame la expresión estaban encumbrados no querían ni ver a las hermanas hermano miraban a las hermanas y ellos reprendo al diablo se les olvidó todo lo que les habían enseñado y entonces yo yo recuerdo que el Señor les dijo apúntelo por si me está escuchando alguno de esos jóvenes se lo vuelvo a recordar julio primero del 2018 Dios dijo que los había escogido para ser sobrenaturales Dios le dijo a María María te he escogido para para un propósito pero no voy a violentar tu decisión no voy a forzarte no voy a obligarte le dice el ángel aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y le dará el Señor Dios el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin María una joven de 16 años le dice el ángel mira te van a embarazar sobrenaturalmente María pudo haber pensado no pero no tengo esposo le dice no tengo no soy casada cómo va a ser eso estoy en un en un periodo de la historia donde si alguien no está casada y sale embarazada la van a pedrear me estás diciendo que me voy a enfrentar a una situación difícil una congregación con propósito divino no tiene el camino allanado la gente que Dios llama con un propósito divino va a enfrentar luchas dificultades va a enfrentar barreras pero una cosa es cierta si Dios con nosotros quien contra nosotros va a enfrentar situaciones adversas no va a hacer la gente no te va a aplaudir la gente posiblemente te van a señalar te van a condenar vas a hacer la comidilla en la boca de la gente pero hay una verdad eres bendito si aceptas el plan de Dios para tu vida entonces María le dice como será esto porque no conozco varón y respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra por lo cual también lo Santo que nacerá será llamado Hijo de Dios diga experiencia privada ahí no habían testigos era entre Dios y María era entre el Creador y el Vaso a ti no te debe importar que hayan testigos o no hayan testigos lo que te debe importar es que estés delante de Dios y que Dios te hable y será que Dios me llamó al ministerio si estás inseguro para que están metidos en esa onda y será hermano que cree usted yo no creo nada yo creo que cuando Dios habla con alguien le da credenciales le da autoridad le da respaldo pelearán contra ti pues no te vencerán se levantará el diablo como un diluvio pero el Espíritu Santo levantará bandera cuando Dios está contigo nadie escuche bien nadie será un enemigo capaz de detener tu marcha María le dice al Señor versículo 38 déjeme poner aquí un poquito de imaginación María dijo y como enfrento esto con mis padres y Chepe Josecito como le digo a Josecito que estoy embarazada mis amigas me van a pedrear ella tenía la decisión de decirle muchas gracias Señor gracias por tus buenos propósitos gracias por tus buenos deseos pero no me arriesgo ¿saben por qué Dios escoge a los jóvenes de 16 17 años porque a Daniel escogió en esa edad a José le escogió en esa edad porque cuando uno está en esa edad como uno no está bien desarrollado del cerebro uno es loco entonces a uno Dios le dice tírate y uno se tira hermano pero pero ya cuando usted pasa de los 25 cuando ya tiene 30 o cuando tiene 50 si usted tiene 40 y no se ha casado ya no se casa ya usted ve y dice no si a duras penas como yo voy a mantener una mujer y lo peor es que comen poquito al principio y después se descocen por eso Dios escoge jóvenes por eso cuando yo estaba en oración el Señor me dijo cásate a los 19 años y yo le dije señor amén dime con quién no es cierto a mí me casó el Señor pregúntele a ella a la señora que está ahí a ella quién te enamoró fíjese que está en su casa así estudiando 17 18 años y de repente Dios le baja a mi persona al corazón y empieza a pensar en mí ay qué guapo qué hermoso y se pegó una colgada de mí si lo que estoy diciendo es mentira que lo diga que es mentira la primera vez que hablamos la primera vez que hablamos la llevé a un parque si allá salió de estudiar la llevé a un parque todavía me recuerdo cuando le agarré la mano la primera vez y yo ya estaba como chorizo en tienda pero ya también y era nuestra primera vez que íbamos a hablar y la llevo a un parque y le digo mire yo yo la amo a usted y quiero saber si usted se quiere casar conmigo la primera vez mire tengo un trabajo estable pero no tengo dinero pero tengo un trabajo estable soy responsable y si usted dice que sí pues amén si usted dice que no amén qué dice sí la primera vez bueno entonces qué le parece si nos casamos dentro de tres meses para que nos dé un poquito de tiempo preparar todo amén está bien entre miento o es verdad no no esto tiene que decirlo en el micrófono miento o es verdad es verdad y entonces me voy a la casa le digo padres me voy a casar mi papá es excelente padre así como lo ve chiquito pero me metí a una ¿por qué te vas a casar? porque Dios me dijo no 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 me dijo no vos embarazaste esa patoja ni siquiera le había agarrado la mano no papá no no le embaracé probámelo muy bien entonces llegué le dije mire no dentro de tres meses dentro de nueve meses porque mi viejo cree que ya nos comimos el pastel y entonces tocaba hablar con la mamá de ella mi suegra que por ahí anda ahí anda nos fuimos a comer con ella yo no sé por qué estoy contando esto porque digo que Dios lo llama a uno joven da órdenes jóvenes nos reunimos para comer dice mamá nos vamos a casar con otro una aspirina la presión le tuve que dar primeros auxilios hermano sabe por qué Dios lo llama a uno joven porque uno no piensa pero ya cuando uno está viejo ya la piensas hermano ya dice no no yo mira la verdad es que te agradezco mucho bueno pero la pienso que dijo María María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conforme a tu palabra en otras en otras palabras bendito es aquel que Dios lo visita que Dios tiene propósito con él y que acepta el propósito divino a pesar de las dificultades que se vean que están en el futuro ahora regreso jóvenes les dijo Dios que los llamaba para ser sobrenaturales y muchos se fueron ya y se olvidaron del llamado porque Dios no obliga Dios a nadie esforza Dios a nadie agarra del cuello hermano si voy a perder mi vida en un propósito divino fantástico cuánta gente pierde su vida hermano en la maldad en el narcotráfico en las pandillas en las cosas negativas pero si tú y yo somos parte de esa congregación bendita que somos visitados por Dios que se nos marca un propósito divino y que tenemos las agallas de decirle en mi aquí Señor envíame a mí estoy dispuesto pero a veces hermano ni siquiera para amar a nuestra mujer estamos dispuestos maridos amen a sus mujeres yo creí que me ibas a llamar un apostolado Señor no abandonen sus congregaciones como algunos tienen por costumbre no y nos olvidamos nosotros que ser bendito que es lo que yo quiero dejar en su corazón esta mañana es que Dios tenga un propósito contigo y tú me dirás hermano será que Dios tiene un propósito conmigo si no lo tuviera no te hubiera dado la experiencia que te ha dado pero que espera Dios que tú digas yo me recuerdo un hermano que llegó conmigo me digo mira puedo hablar contigo si pasa adelante fíjate me dijo que Señor me está hablando que me vaya a predicar a Sudamérica vos que decís y le dije porque me preguntás si Dios te está hablando que haces aquí largate de aquí vete no me dijo ves que allá no hay agua caliente que no hay esto en qué quieres gastar tu vida si hay un propósito de Dios para ti pero ese propósito tiene sus luchas sus conflictos hermano yo aprendí yo aprendí perdonen lo que voy a decir yo aprendí a llorar a quejarme y a depender solamente de Dios ¿por qué razón? porque así fue enseñado por el Espíritu tú y yo mi pastor decía una verdad Dios y yo somos la mayoría quien está de tu lado quien te llamó quien te ha dado experiencias María dijo he aquí la sierva del Señor cierre sus ojos todos aquellos a los que Dios les ha hablado esta mañana que son capaces de decirle al Señor yo acepto acepto quiero que vengan al frente y le digan al Señor yo acepto Señor acepto tu propósito no importa las dificultades que vaya a enfrentar si he de sembrar mi vida en tu propósito he aquí tu sierva he aquí tu sierva lo acepto Señor lo acepto Señor habla con Dios habla con Dios habla con Dios acérquense bien acérquense bien acérquense bien habla con Dios Porque no te has cogido Hombre Ni institución Sino El Dios del cielo Puso los ojos en ti Para un propósito Para un propósito Hace un fondo suave Habla con Dios Habla con Dios Habla con Dios, varón Habla con Dios, joven, señorita Habla con Dios Habla con Dios Hombres y mujeres Benditos Llamados con un propósito Habla con Dios Recibe vida, recibe vida, recibe vida En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Habla lenguas Habla lenguas Recibe de Dios Recibe de Dios Habla lenguas Tus ojos Tus ojos se abren El aceite dorado Es por eso que cae Y que no te va a pasar Y que te va a bajar Y que va a bajar Ramadones Espíritu Santo Abre los ojos y jamás que tomando. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia. Deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.